Son mil palomas, mis ilusiones, que van volando a donde tú estás Para decirte con mis canciones, que si no vuelves me matarás Cuando las mires, entre las flores, de mis amores recordarás Y yo te juro, amo a los hombres, que si regresan ya no se van Tú me juraste cuatro caminos, amor del bueno, verdad de Dios Y hasta pusiste como testigo, a dos luceros que eran tú y yo Ya no te acuerdas cuando en el río, tuviste miedo para cruzar Y yo te dije, vienes conmigo, y nada malo te ha de pasar El puente de árbol se balanceaba Y tú en el agua, te me has caer Pero en mis brazos, yo te llevaba Tú eres mi vida, yo tu querer Ya no te acuerdas, que me dijiste Mira que lindas se ven volar Estas palomas, por las praderas Yo soy paloma, tú eres paloma Después del tiempo, cambió mi suerte Cuando te acuerdas, cuando te fuiste Cuando te fuiste de mi jacal Y tu recuerdo, será mi muerte Dentro de mi alma, es un puñal